Calles de Canto Grande y Bayóvar en San Juan del Urigancho, una sombra acechaba sembrando pavor y dejando un rastro de violencia despiadada. Este oscuro personaje, conocido en el bajo mundo como alias Saico, había teñido de luto y sufrimiento a la comunidad, siendo responsable de múltiples crímenes que estremecieron a la ciudad. David Cornejo Saico, en su juventud fue un suboficial de la policía dedicado a perseguir el crimen. Tras reiterados malos comportamientos, fue destituido. Este hecho engendró en él una venganza que años más tarde perpetraría. Hoy, luego que el Ministerio Público le otorgara nueve meses de prisión preventiva, está rumbo a la cárcel. El coronel Humberto Montúfar es su captor. Él lo detuvo con las manos en la masa el pasado 26 de abril en su propio laboratorio del crimen en San Juan del Urigancho. Y desde entonces, lo ha entrevistado varias veces a fin de conocer los planes delictivos de este sujeto. Con mucho resentimiento, de repente, y más aún, más su personalidad, más su inestabilidad, más su demencia, más su forma de ser irreflexivo, lo condujo, pues a, primero, codearse con estos personajes criminales, y más aún, teniendo ya la destreza de uso de las armas de fuego, es probable que de repente haya que iniciar una actividad muy dolorosa. Es así que, comandado por este resentimiento, comenzó a asesinar a sus víctimas para enriquecerse a costa de sangre. No le importó ni siquiera dejar lisiadas a dos pequeñas niñas que llevarán para siempre la marca de este despiadado sujeto. Este video corresponde al día de la captura de Saico y su banda, los fariseos. Esta madre, al enterarse del hecho, llegó al lugar para reconocer al delincuente que lisió a sus niñas. Mieron tres motos lineales, empezaron a disparar el cerrito para arriba, y ahí estaban mis dos sobrinas y mis dos niñas. A mis dos niñas le cayó el balazo. Mi hija se quedó sin caminar, mi hija ahorita está paraplégica, ella no camina, ni con rehabilitaciones va a poder volver a caminar nunca más. Luego de verse cara a cara varias veces con Saico, Montúfar nos cuenta que se trata de una persona que no muestra nada de arrepentimiento. Es irascible, poco afectivo y misterioso. Este es el perfil de uno de los delincuentes más buscados de los últimos meses. Así termina el historial criminal de este peligroso delincuente que alguna vez integró las filas del orden, y del que se espera pase una larga temporada tras las rejas.